En la cumbre de negocios 2016, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Maceu, habló acerca del panorama político de los Estados Unidos. Sin duda nos encontramos ante una nueva etapa, la etapa de campaña que ha quedado atrás, se abre una etapa de transición y a partir del 20 de enero inicia un nuevo gobierno en Estados Unidos. Para México esta nueva etapa significa la oportunidad de construir hacia adelante una agenda de prosperidad y de competitividad y una oportunidad enorme para replantear los términos de referencia de nuestra relación con Estados Unidos. Sin duda habrá cambios, sin duda habrá ajustes, pero en el gobierno del presidente Peña Nieto vemos este inicio de un nuevo capítulo en la relación bilateral como un momento en el que las oportunidades son muchas si actuamos con inteligencia, si actuamos con unidad, con sentido estratégico. La verdad es que no empezamos de cero ni es una relación que inicia en el vacío y creo que eso es algo que no hay que perder de vista ante las enormes incertidumbres que se presentan después del resultado electoral. Hay que acordarnos siempre que hay certidumbres que apuntalan a esta relación y sobre todo que México tiene mucha claridad de la relación que queremos tener con Estados Unidos nuestro principal socio comercial, socio estratégico, vecino, con el que venimos construyendo una agenda enfocada en la competitividad regional frente a otras regiones del mundo una agenda que tiene la convicción de que nuestra frontera común debe ser un punto de encuentro y de prosperidad compartida, que una frontera competitiva, moderna y eficiente no está peleada con una frontera segura y que juntos Estados Unidos y México podemos enfrentar mejor cualquier reto que se nos presente en el siglo XXI sea el reto de la inclusión de la mayoría de nuestras poblaciones sea el reto de hacer frente a fenómenos transnacionales como el crimen organizado sea el reto que presenta el cambio climático o los grupos migratorios cualquier reto estamos convencidos los podremos enfrentar mejor si trabajamos juntos y por eso el gobierno del presidente Peña Nieto está decidido a ver este nuevo momento, este nuevo capítulo de la relación como una oportunidad y donde estamos obligados a plantearnos como una responsabilidad política el definir una agenda a partir de los puntos de coincidencia sin dejar de defender nuestros intereses sin dejar de velar por el respeto de los derechos de nuestros paisanos en Estados Unidos y sin dejar de lado que compartimos México y Estados Unidos un valor fundamental el respeto mutuo como la pieza angular de cualquier relación productiva y de cualquier asociación estratégica como la que tenemos es decir lo más grave en Norte deja el ennistra Gracias.